En medio de la crisis mundial provocada por la COVID-19, China busca aumentar su volumen de comercio a tiempo que se centra en construir un mercado doméstico sólido. El fin de semana tuvo lugar un seminario sobre economía en Pechín, durante el cual los expertos hablaron sobre futuro económico de gigante asiático. Los líderes chinos están impulsando una estrategia doble, construir un mercado doméstico sólido al tiempo que se refuerza la demanda en el extranjero. El objetivo, protegerse de los retos como el proteccionismo, así como de los que trae consigo la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. En un seminario sobre economía celebrado en Pechín, uno de los expertos afirmó que es el momento de que China convierta los riesgos en oportunidades. En primer lugar tenemos que aumentar la demanda doméstica. En segundo, debemos realizar una reforma estructural por el lado de los suministros y en tercer lugar trabajar para promover la innovación tecnológica. Es necesario abordar las dificultades técnicas para que China pueda depender más de una tecnología nacional en el mercado doméstico. De esta manera podremos tomar la iniciativa del desarrollo y hacer frente con una estrategia firme al inestable entorno internacional. En resumidas cuentas, el objetivo final de nuestro desarrollo continúa siendo la gente, para poder cubrir las necesidades básicas de la población y ofrecerles una vida mejor.